Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros algo bastante curioso y que a los holders de XRP os va a gustar muchísimo. Y es que fijaros en esto de aquí, nos dan como objetivo mínimo del propio token un precio de 14 dólares con un inminente cierre mensual de velas envolventes. Imaginaros que el precio mínimo del activo digital en el cual habéis invertido llega a subir a 14 dólares cuando a lo mejor lo habéis comprado a qué, a 0.50, a 0.30, a 0.45. La verdad que sería una locura y haría que muchos de los que estamos por aquí acabásemos ganando muchísimo dinero. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading cada día subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Ya sea Cardano, Luna, Ethereum o el proyecto criptográfico que sea. Así que si queréis estar enterados de todo lo que llega a ocurrir día tras día dentro del mercado cripto, este es vuestro canal. En fin, vamos a ver qué es lo que tenemos porque es que ya os digo que sería una locura. Os imaginaros haber conseguido llegar a comprar el token en 0.40, en 0.50 y demás. Y que ahora os digan que en un futuro el precio mínimo que puede llegar a obtener son 14 dólares. No estamos hablando de un máximo histórico, no estamos hablando de un precio el cual dices, bueno, está ahí y a lo mejor llegamos algún día. No, no, te están diciendo un precio mínimo. Algo bastante sorprendente y que lógicamente está muy alejado del precio actual que puede llegar a tener el propio criptoactivo. Por cierto, actualmente estamos por debajo de la zona de los 0.60. Aunque sí que es verdad que el día de ayer conseguimos llegar a superarlo sobradamente, llegando hasta la zona de los 0.62. Pero rápidamente nos comimos un buen retroceso y ahora mismo estamos en este punto en el cual estamos batallando entre la subida o una gran caída. En fin, vamos al lío y vamos a ver qué es lo que nos dicen por aquí. Y es que el último Valran del mercado criptográfico se ha enfriado luego de una resistencia que enfrentó Bitcoin en la marca de los 64.000 dólares. Como resultado, las esperanzas de que el token pudiese aprovechar el repunte de todo el mercado para retener el territorio de los 0.60 se han desvanecido. No obstante, los analistas del mercado siguen confiando en su desempeño a largo plazo. Uno de estos analistas es JB, un destacado cartista que ya hemos estado viendo por el canal en varias ocasiones y que nos ha estado diciendo algún controprecio tanto con XRP como con otras criptomonedas. Y hay que reconocerlo, en alguna que otra ocasión sí que es verdad que ha estado acertando y se ha cumplido al pie de la letra todo lo que nos ha estado comentando. Al igual que comentó hace tiempo con la subida de Bitcoin y demás, ya al final se ha acabado haciendo realidad. Lógicamente, cuando estás diciendo una predicción de un precio, de una cripto, de otra y demás, al final la cosa se acaba complicando algo porque algunas vas a acertar y en otras puedes acabar fallando. Y esto va a hacer que haya muchísima gente que por un lado te esté apoyando y que por otro lado no pare de criticar. En fin, vamos a ver qué es lo que nos comenta. Nos dice, en una publicación reciente, JD identificó la combinación de dos patrones alcistas que en el pasado provocaron aumentos masivos de precios para el token de XRP. Enfatizó que el criptoactivo busca repetir estos patrones y volver otra vez a repetir toda esta historia. El primer patrón es una nueva prueba de una línea de tendencia ascendente de varios años en particular. Los datos de un gráfico de capitalización de mercado muestran que la formación de esta línea de tendencia ascendente comenzó en mayo de 2014 cuando su capitalización de mercado cayó un mínimo de 24 millones de dólares. Madre mía, ¿quién volviese a encontrar este gran criptoactivo en tan solo un market cap de 24 millones de dólares? O sea, para haceros entender este precio, aquí en el canal hemos estado trayendo proyectos criptográficos durante bastante tiempo acerca de, pues bueno, nuevos tokens que van saliendo, nuevos listados y demás. Y hemos llegado a estar viendo como han habido proyectos criptos que nadie conocía que han subido su market cap hasta los 20 millones de dólares. Es decir, estamos al igual una simple memecoin, una cripto nueva que lo que era el precio de XRP. Y como vemos teníamos un precio de 0,003. A quien diría que a día de hoy podríamos haber llegado hasta los 3 dólares y como habíamos conseguido llegar a comernos esa gran subida. Como vemos, la capitalización de mercado de XRP ha seguido aumentando desde entonces debido tanto a la inflación como a los aumentos de precios. Lo que ha dado lugar a la formación de una línea de tendencia ascendente desde aquel momento. Que esto es verdad para toda la gente que dice que a día de hoy la criptomoneda no ha llegado a subir de precio. Que simplemente está estancada, que hay otros proyectos mejores y mil historias más que se han dedicado a estar comentando por ahí. Hay que reconocer que el token desde que ha salido ha conseguido llegar a tener un fuerte beneficio y que lógicamente esto hay que tenerlo en cuenta. Que a lo mejor hemos entrado ahora en un momento que ya la criptomoneda es muy conocida y le está costando llegar a tener un desempeño alcista. Sí, pero esto no quiere decir que el token pues lógicamente no haya tenido buenos momentos y que mucha gente haya acabado ganando dinero. Como vemos, la capitalización del mercado de XRP ha seguido aumentando desde entonces debido tanto a la inflación como a los aumentos de precios. Lo que ha dado lugar a la formación de una línea de tendencia ascendente. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que la capitalización del mercado del activo se han desplomado para volver a probar esta línea de tendencia. La cual sí que es verdad que en alguna que otra ocasión hemos estado rozándola. Pero poco a poco, siempre que la hemos tocado, hemos conseguido volver a tener otro ciclo alcista. El cual hemos tenido en este punto. Luego años después ha vuelto a ocurrir exactamente lo mismo. Y en el punto en el cual nos encontramos a día de hoy también está llegando a ocurrir lo mismo. Y es ahí donde nos dicen que el token podría llegar a buscar repetir la misma historia. Y que si los patrones históricos vuelven a confirmarse a día de hoy, podríamos llegar a tener otro desempeño alcista. Y os digo una cosa, ojalá, y así os lo digo, ojalá podamos llegar a tener esta gran subida de precios. Porque creo que a todos nos vendría genial el hecho de poder tener estas grandes ganancias. Como vemos, nos dice, Dios mío, cierre mensual hoy. Las últimas dos veces que el token hizo lo siguiente fue a una gran subida. El rebote, como vemos, de la línea de tendencia de varios años. Dos, crea un cierre de vela envolvente mensual. Y básicamente nos ha estado comentando qué es lo que cree que puede llegar a ocurrir. Como vemos, nos dice, poco después de presenciar estos patrones, su capitalización de mercado se disparó en un 1900% de 42 millones de dólares en julio de 2014. A 865 millones de dólares en diciembre de 2014. Y la siguiente vez también llegó a subir en un 16.000% todo lo que fue la capitalización de mercado. Llevándolo hasta un total de 128.000 millones de dólares. Actualmente, todo lo que es la capitalización de mercado desde ese entonces hasta ahora ha acabado cayendo. Y nos encontramos en una situación algo más complicada. Pero probablemente estemos preparados para volver a llegar a tener un gran impulso alcista en donde el token puede acabar dando bastantes beneficios. Como vemos, si bien el analista enfatizó que no está seguro del alcance de tal Valran invidente. Los datos del gráfico sugieren que un aumento en la capitalización de mercado a la marca de 800.000 millones de dólares. Para que el token alcance esta valoración, su precio tendría que aumentar hasta los 14,60. Poniendo que el suministro circulante del token se mantenga estable. Aunque ya sabemos que cada mes Ripple va soltando algunos millones. Pero tampoco sería un gran aumento. Así que estamos viendo como si volvemos otra vez a estar viendo las mismas tendencias. Mismas subidas, mismos puntos. Podríamos llegar a tener un desempeño bastante grande en todo lo que viene siendo el proyecto criptográfico. Y podríamos vernos en esa posición de 14 dólares. De primeras creo que esto es bastante complicado. Aunque tiempo al tiempo y estaremos atentos para ver todo lo que llega a ocurrir. Yo personalmente os lo he dicho ya en varias ocasiones y en varios vídeos. Confío en que el token pueda llegar a alcanzar entre los 5 a 7 dólares. Ya sería una gran subida de precios. Y en donde muchos usuarios estarían ganando dinero. Pero a corto plazo llegar a estas predicciones o estos grandes rangos. La verdad es que lo veo bastante poco probable. Teniendo en cuenta el supply que tenemos y la gran capitalización de mercado que deberíamos de llegar a obtener. Así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis. Y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!